hola yo soy sofía gracias porque estás aquí comunicado galáctico número 474 varios voluntarios preguntaron joel háblanos con respecto a jehová joel contestó esta pregunta no te la vamos a contestar porque preguntarás porque tú debes olvidar el pasado si oraste o no oraste a un ser divino o no divino eso no cuenta aquí porque si te contestamos viene el sabotaje mental preguntándote pero esto o esto acepta el presente como es ahora el pasado ya pasó entiéndelo toda la vivencia pasada tuvo que haberse vivido nosotros aquí no calificamos nada porque sabemos que todo lo vivido fue un sueño una obra de teatro que ha servido para aprender y este momento es el reconocimiento para el despertar no mirar atrás es la clave no pensar que me equivoqué lo vivido repetimos es una experiencia lo más importante es que estás escuchando los nuevos rollos y estás reconociendo que el padre actúa dentro de ti prosigue tu camino no mires atrás en este momento todos deben despertar del gran sueño todos están capacitados para recordar y recuperar su estado edénico sabiéndose hijos de dios y recuperando sus potencialidades como hijos de dios doy gracias a mi padre porque veo amor en todo ustedes están viviendo un recorrido el más duro el más denso todo aquel que lo vivió y soltó podrá entender todo esto pero todo todo aquel que se queje por lo que pasó o por lo que no pasó no podrá sanar pensamientos y no podrá avanzar los alentamos a que no miren atrás porque preguntarás porque tú al mirar atrás le estás dando poder al pasado y despiertas pensamientos de discordia por lo que pudo pasar y no pasó es como el que va a un paseo y dice si hubiera traído esto o lo otro o el que sabiendo que no debe hacer algo lo hace por impulso esto sucede por pensamientos grabados y por falta de estar en el presente para no salirnos del tema nos vamos a centrar en por qué no mirar atrás es la clave para solucionar cualquier problema ubíquense en el presente si todos pudieran ubicarse en el presente agradeciendo todo lo que vives te aseguramos que desaparecerán todas las llamadas enfermedades porque dirás porque las enfermedades son psicosomáticas son obtenidas por un falso pensar todo aquel que dice estoy enfermo o estoy triste etcétera está decretando lo dicho al decretarlo lo hace verdad ahora cuando tomas conciencia del presente y tomas las riendas de tu vida en un alto grado todo el sistema inmune mejora logrando cambios favorables por eso se recomienda los momentos de silencio o la meditación hay un sinnúmero de beneficios todo aquel que le interese saber cuáles son los objetivos del libro la vida impersonal 2 o yo soy el que yo soy aquí mostraremos el vídeo número 2 y todo aquel que le interese saber cuáles son los objetivos del grupo voluntarios en acción para la obra del padre aquí mostraremos el vídeo 465 b podrán darse cuenta cuán importante son estas revelaciones dadas por los maestros ascendidos para toda la humanidad los invitamos joel representante las naves es el que dirige el grupo sofía es la que recibe los mensajes estamos invitándote para que participes al grupo en whatsapp voluntarios en acción para la obra del padre si quieres participar podrías escribir al correo electrónico la vida impersonal 2 arroba gmail.com enviándonos su número de teléfono móvil incluyendo el número de área o país sin más por el momento los seres galácticos en acción para la obra del padre en la tierra canalizadora sofía gracias